¡Sí, juro! Hace seis meses comenzamos a transitar una nueva etapa en la ciudad con el voto de confianza depositado por nuestros vecinos. Con la firme convicción de devolver la autonomía municipal, nos salimos del pacto. Es un primer paso. Nos embargo la incertidumbre, pero ya lo superamos y vamos a seguir por ese camino, convencidos en un único propósito. Hacer de Concepción un municipio independiente, transparente y abierto. Prayectamos una ciudad de oportunidades, la instalación de nuevas empresas que generen una economía dinámica para nuestros jóvenes. Establecimos alianzas estratégicas para brindar más formación educativa. Pensamos en una ciudad inclusiva, generando espacios de escucha, contención y aprendizajes. Nos queda un prometedor trayecto por recorrer. Esperanzados en hacer de nuestro lugar una ciudad para todos. Juntos. Música Distrito de la Ciudad de boot